Si el partido nos sacaba un 1%, se perdía. Que nosotros nos hemos lucrado de la política. Yo me retiro. La casta política tenía un plan macabro. Que nos reconocieran el partido. Rechazar la candidatura pese a haber cumplido. Puedes hacer desaparecer el partido. La oposición no es simplemente atacar. Y decir que el presidente es una oposición firme. Que nosotros comenzamos con la suya y con la suya seguimos trabajando. Yo estoy consciente de lo que Rafa y Dominio Estadillo es. El presidente no tiene ese 70%. Mentira, lo dije. El presidente no cuenta con la mayoría del país. En la violación a la ley 80-20. Cualquier empresario que encontrase nacionales haitianos. La primera infracción y hasta 30 años de encarcelamiento. Eso fue otra propuesta que nosotros le hicimos.